amigas de fijoostar.com en la región argentina nuevo vídeo en el día de hoy y te traigo el nuevo mod de la copa del mundo de francia 2019 de fútbol femenino de la fifa la copa del mundo que vino en un update de fifa 19 cayó en un update las 24 selecciones algunas sin licencia otras sí pero raramente no hay torneo para poder jugar en una copa del mundo solamente puede jugar la final bueno gracias a este modo vas a poder jugar la final de la copa del mundo va a ser a modo torneo vas a elegir el país francia el torneo es la copa mundial femenina de la fifa y ahí vas a tener las 24 selecciones clasificadas totalmente licenciadas en este nuevo mod para fifa 19 vas a tener las 24 selecciones vas a poder sumar a méxico si querés también la tenés dentro de la base de datos la única selección que está en el juego femenina que no clasificó a la copa del mundo vas a tener a brasil licenciado vas a tener a chile licenciado o sea brasil y chile con los nombres reales de las jugadoras vas a tener a italia completamente licenciado cosa muy rara que italia estaba sin licencia cosa que al principio el juego vino con licencia y sudáfrica estaba sin camiseta vas a tener los seis grupos reales de la copa del mundo y también el fixture totalmente sincronizado con la copa del mundo de francia 2019 ahí estamos haciendo una prueba lo que sería el primer partido de españa y sudáfrica el primer partido de la copa del mundo para ambas selecciones ahí están viendo cómo sería en las escenas previas a una competición dentro de fifa 19 están ahí precalentando antes del primer partido de la copa del mundo ya ven a sudáfrica con camisetas oficiales entran los equipos balón oficial de la copa del mundo de francia 2019 los grupos ahí tenemos alemania sudáfrica china y españa y se viene así el primer partido de españa y sudáfrica sudáfrica con las camisetas oficiales cosa que no venía en el update de esports solamente venía con una camiseta genérica y ahí también los nombres de las jugadoras sudafricanas como pueden ver también se mantiene lo que es vallas publicitarias la gráfica del estadio todo lo que tiene que ver con la copa del mundo de francia 2019 copa mundial femenina de la fifa otro de los cambios también quien tiene el mod son los nombres reales de la selección de brasil como saben se perdió la licencia de la selección brasilera vienen con nombres falsos y antes también tenían las face tenía caras reales marta y un par de jugadoras más tienen las caras reales se perdieron en la base de datos de este fifa 19 así que no las tenemos para agregar solamente se pueden cambiar los nombres los genéricos se ponieron los nombres reales y así es como queda brasil con nombres reales en este nuevo mod pero no vamos a tener caras oficiales para el fútbol femenino brasilero y acá estamos viendo cómo sería la primera fecha de brasil y jamaica en esta copa mundial de la fifa nos encanta el próximo cambio que está dentro del juego de la selección de italia que viene totalmente genérica mientras tanto en el juego en el juego inicial apenas salió el juego la selección de italia viene licenciada bueno que se hizo se sacó la no licenciada y se agregó la licenciada y ahí está la selección de italia completamente con sus kits las jugadoras reales muchas jugadoras de italia con su face y este sería la simulación del tercer partido del grupo brasil italia en esta copa del mundo femenina francia 2019 y el próximo agregado que tiene el juego en la selección de chile como saben venían con sus kits originales con sus camisetas originales local y visitante pero cuál era el problema no tenía los nombres reales de las jugadoras y que se hizo se agregó los nombres reales de las jugadoras del fútbol chileno en la selección de chile totalmente licenciada en este nuevo mod para pc de fifa 19 vas a poder jugar con la selección de chile y sus nombres reales en este modo tenemos a ender galas guerrero 6 toro lara zamora edo araya balmaceda urrutia algunas cosas pueden estar mal se van a corregir en próximos update de esta copa del mundo francia 2019 está la primera fecha que sería chile suecia se estaría jugando en el estadio de león ahí vemos cómo el equipo forma para la foto endler y demás jugadoras del fútbol de la selección de chile terminado el grupo van a clasificar los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros solamente los cuatro mejores terceros para pasar a los octavos de final tal cual como pasa en la vida real y los cruces van a ser tal cual se hacen en la vida real los octavos de final y luego de los octavos de final los cuartos de final y los cuartos de final y las semifinales y demás etapas las vas a ver cuando vas a jugar antes de los partidos ahí te muestra el cuadro copa mundial femenina de la fifa en este caso voy a jugar y tal inglaterra te muestra el cuadro de cómo va a empezar el partido antes como es el cuadro de cuartos antes de comenzar el partido y les dejo un poco de gameplay recuerden que nosotros utilizamos algunos sliders y unos settings de cámara medio raros que a veces cuesta un poco jugar así pero les digo que se le saca jugo a este fifa 19 con una jovenidad mucho más real mucho yo diría que lo prueben búsquenme en twitter arroba fifa estar y prueben estos sliders para el fútbol femenino hay un par de parámetros que se cambian pero miren un poco les dejo un poco de gameplay si les gusta me buscan en fifa o stars arroba fifa de stars en twitter y ahí van a tener los sliders para poder probar este mod de fifa 19 con la jugabilidad que le estoy mostrando en este vídeo no se olviden de seguir también al amigo nafer voy a dejar abajo los links de su twitter y abajo la descripción de de el link abajo el link para que se puedan descargar este mod y lo prueben los pasos para instalación son muy fáciles recuerden que tiene tener fifa 19 original y no lo pueden mezclar con otros mod solamente este modo lo cargan después si quieren siendo utilizando sus modos como vienen o si no son de utilizar mod utilizan este mod solamente y después vuelven al juego común señores fifa 19 mod del mundial de francia 2019 lo viste acá en fifa stars punto com no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal y lo estamos viendo en un próximo vídeo donde acá en fifa stars punto com todo lo que pasa en el fútbol virtual lo viste acá Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, that's a lovely ball! That was a really poor attempt. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!